AB Laboratorios, abre sus puertas y pone a su disposición todos los estudios clínicos que su médico le solicite. Química sanguínea, M-patología, coagulación, uroanálisis, inmunología, hormonales, entre otros. Toma de muestras a domicilio. Nos encontramos ubicados en 1 Poniente número 229, Colonia Centro de Tehuacán. Por apertura, 30% de descuento en todos sus análisis. AB Laboratorios, calidad y confianza para tu salud.